Un corazón, acaso solo busco afecto Te estoy buscando amor Hola mi vida Me haré sin correcto En la madre de Dios ¿Por qué brincaste cerca de mi pierna? ¿Tú? ¿Tú? ¿Hoy? ¿Cómo, hijo? I want to beat my arm That's so strong Pues para poder ver No, es que está hecho acá Ahí está No, no se cayó Dame mis pastillas A Mesh, de favor No Por favor ¿Con quién hablo? Ah, ok, está acá ¿De pan con queso? De pan con queso Pan con queso No, esas no, dame mis pastillas Del botecito pues ¿Cuál ayuda? ¿Qué te pasa? No soy un hijo de puta Solo digo la verdad Y te ausento por periodo La sociedad ¿Dónde nos sanó? ¿Rostizado? Rápido Se dice ruta Ay, no se ríes mi mamadona No, no, no Te acerques mucho a mi Inseguridad ¿Qué se acabaron? ¿Qué? A ver ¿Ya se acabaron las otras? Echa ese bote a la basura Y busca las otras pastillas Entonces Ándale ya Ay, Demian Tienes todo el ventilador De tu lado Bien pepas Hijo de la chucha Todavía dices Ya no es coincidencia Que apenas acuesto la cabeza Tú prendes esto Guapo Ay, ya va a la serval ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ay, es que Es que le iba a hacer más temprano De hecho Ay, hijo de tu madre Que no me riegues Todas mis pastillas Güey Es que me iba a hacer Más temprano Pero Me Oye, yo tenía música ¿Quién me robó mi música? Pero resulta que pues Pues no Me Me quedé con mi Mi hijo peleando ¿Cuál araña? No me metas sustos Que no me dan gusto A mí me dan miedo Las arañas Güey, les huyen mucho Ah, es que mi hijo Vino por su dinosaurio Buenas, Danilito Buenas, buenas Buenas, Danilito Buenas ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ay, Sarval Ya ves, ya no te duermes temprano Hace daño Bueno Ya no soy suscriptor Pero sigo haciéndonos Así que A sus órdenes ¡Keri! ¡Sí! Claro que sí, Sarval No importa De todos modos Mañana que te toca ir Este Ir a A dar clases ¿No? ¿Qué onda, Danilito? ¿Qué onda, Danilito? Mis audifones no se rompieron No mames, Danilito ¿Cómo? ¿Cómo se rompieron? Y el Sarval de Danilito de Sarval I Oh, se unen de nuevo. Allá entra uno de sus cofres, pero... Allá hay uno. Dos. Hay dos. Entonces vamos a ver por el otro lado, a ver qué pedo. Y Danielito, y Sarval, y Burro, y casi, casi. Ahí tienes Daniela, que no está cantando para que no chille. Es que es más fácil que yo cante. Creo que voy a quitar el karaoke y lo voy a cambiar por otra cosa. Creo que sería lo mejor. Kennedy, ¿por qué no fuiste al torneo del Squid Game del Rabos? No sé, ¿había? Danielito, ¿de qué trató su madre esa? Yo no sabía que estaba haciendo un torneo. Armadura para el pecho, armadura para muñecas, escarcela, pomo de hacha, talismán. Y no, Sarval, no es para que no chille. Y Dani, nomás un juego de Roblox y el Rubio es su torneo. ¿Eran de la versión del calamar? Sí. Porque si fue así, hoy vi puro directo de lo del calamar y me quedé con cara de qué pedo. Este, da mi agua de favor, hijo de tu pinche madre, ya me regaste todas las pastillas. No, casi ese. Ah, entonces sí lo vi, porque vi que inclusive Vegetta hizo. Y yo como de, ah, mira. No, soy pobre, olvídalo. No, pero es el de la versión, bueno, es este, la versión del juego del calamar. Uh, se fue. Del juego del calamar, pero, pero en esta, ¿cómo te diré? Es de Roblox O sea, es de Roblox Oye, Damaesh, te pedí mi agua No mames, hijo Y que me traigan las pastillas así Sí, Robal sí entendió Sí, sí, sí A mí ya caí en cuenta Órale, Damaesh Ah, es que mi hijo está recogiendo mis pastillas Y bueno Yo me espero hasta que recoja mis pastillas Para que me dé agua Aguanta, no tengo internet Y el biche Vlad no lo pagó otra vez ¿Qué pedo con esos güeyes? Estoy muy, muy, muy de buenas Definitivamente estoy demasiado de buenas Porque he estado leyendo pro fanfic No he dormido bien, razas Cuidado, niño Que tú por alguna extraña razón Desapareces pero no te mueres Eso sí es raro De hecho, hasta hace apenas le había dicho a mi hermano Que cómo podía avanzar Y mi hermano lo avanzó Y yo como de carnal Te dije que me dijeras cómo No que lo jugaras tú Fuego, cuidado, tranquilo, niño ¿Cuál ayuda? Espérenme que mi hijo ya me trae mi agua Y otra vez farmeando en Wanderlust Yo hace rato estuve farmeando en Genshin ¿Por qué es un niño? Porque sí Hoy fue casi nada prácticamente ¿Por qué, Dani? ¿Cómo que no? ¿Qué se llama? Gratos 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 Solo un escudo nuevo y un modificador Que no salió en 3 horas de juego No mames a la verga Del Genshin solo hice resina, misiones y diarias Yo acabo de darme cuenta que ahora ya la resina concentrada No te la cuentan dentro del... Ya no te la cuentan dentro del... Cuando haces este... Lo que se llama la... Las líneas de ley Como que gastarás resina Ya no te la están contando La resina concentrada Y yo ¿What? ¿Pero por qué? Ah, y de hecho ahorita traigo el control de mi hermano Y como que ya me había acostumbrado al mío Este es nuevo Como que así no lo usa ¡Ah, la mierda! Me llama la atención de cómo la gente se pone a chillar Por un personaje de color De color De color En God of War La voz secreta La hace un... Ah, ya Con razón Yo dije ¿Qué? ¿Cómo? A ver ¿Cómo está eso? Es que a lo mejor Han de haber creído Que la iba a volver a hacer La persona Que la hizo la vez pasada En el juego Y yo creo que han de haber creído eso Y que les dijeron Tómala Pues no ¡Ay! Pobre Atreus Lo mandó en la chingada suma ¡Ah, la verdad! ¿La concentrada sigue sirviendo en líneas de ley? Sí, sí O sea, sigue sirviendo Pero ya no te la cuentan Como que estuvieras gastando resina O sea Seguro que tenías concentrada Tenía concentrada Y tenía resina de la otra Por eso te digo ¡No, hijo de la chucha! Ah, ya me van a salir las de maná ¡Ay! ¡A la puta madre! ¡Me matan! ¡Ah! ¡Me matan! Este Unos enemigos, papá Siento que le rompo su control a mi hermano No sé por qué No, no son mosquitos, papá Jamás se ha contado, güey Sí Antes sí contaba, güey No es mi madre Yo a veces podía hacer Este Mis líneas de ley Y me tomaba en cuenta Mi resina concentrada Cuando yo la hacía Y ahora veo Y ya no me la tomo en cuenta Y yo ¿Qué pasó ahí? Pues Ahora sí me salieron las de maná What the fuck Me encontré en la guantola espartana Güey Es que Es que como el control es de mi hermano No es mío Siento que se lo Se lo trueno Cuando le aprieto para Para correr Porque como el de él es nuevo Pues ya duermas Pues ya duermas Como el de él es nuevo Tiene otro que ya está viejo Pero Pero está muy sensible De una Del botón este Del X Apenas sí lo toco Y ya se Y reacciona solo Y yo como ¿De qué pesó? Tanto que es un reprimido Ahora me van a oír cantar Pura maná El de ti O te vas Oye mi amor No mames No me digas que no Vamos juntando los cuerpos Algo Algo de esta canción Es que dice También vamos juntando los cuerpos Y mi cara de Mande mi vida No me digas que no A la mierda ¿Qué es eso? Madre de Dios Pero qué chinga me va a dar No sé hijo Yo todavía estoy con la duda Y me voy a morir ¿Qué? ¿Qué grito? Oh Sí Entonces ahorita no estoy No estoy A todo acostumbrado Al control de mi hermano Mierda, mierda, mierda Sí, mierda Si me vuelve a tocar Me muero Hago la automorición Vamos a Trehus No, chingadera Esa truena Y puta Me llegaron La notificación Perdóname hijo Es una notificación De Whatsapp Por eso dije No, ya me llegó Madre de Dios Déjenlas quito Porque no sé quién mandó Ah, mis amigas Ya mis amigas mandaron Ahorita canto Pero cuando le pagan Los puntos Ni estrofa pasó Güey, no mames Ya ni me recuerdes Él es un herf oscuro Papá Por eso dije Ahora voy a cantar Y dije No, dije Ahora sí voy a cantar Porque dije No mames Ese día sí dije No mames Qué oso ¿No ves que le pidieron Una de Emine? Tu madre Danielito Pues tápese guapo Un vieja de puto Ajá Picho puñetas, eh Cállese el hocico Porque le parto a su madre Ten Tírame tu basura O métetela por el hoyo Demasiado rápido para ella Güey Era demasiado rápido para mí No estoy acostumbrado A oír este Juan Gabriel Oye mi amor No me digas que no Puedo saltar Vamos juntando los cuerpos Ahí llegó la parte donde dice Vamos a juntar los cuerpos Yo, ah caray Cantaste chido Pero no le llegaste al tiempo No Me quedé muy atrás en el tiempo La verdad La verdad Te doy sincera Así quedé muy, muy atrás De tiempo De la canción Y tú va Tú va ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Hoy, hoy, hoy Pude hacer stream un poco temprano Un poco Porque realmente Pues no, no es muy temprano Que digamos ¿Qué pedo con el morrito? ¿Ya anda bravo? Ya Mi hijo me Me dice De cosas Ahorita me acabas de decir Que me dijo Puto yo Ah, mira Mete tu picho bolsa de basuro Por el hoyo El juez de hierro Don Tuba Exactamente Don Tuba dijo Que sí que está chido Pero que no No le llegué al tiempo ¿Qué onda, raza? ¿Qué onda, Tuba? ¿Qué onda? Ahora sí estoy cantando Porque No tengo como que muchas ganas De hablar Entonces estoy así de Disque No tengo muchas ganas De hablar Pero entonces me lo estoy hablando Apaga la luz, por favor No mames Dejen acomodar el ventilador Porque no me llega a mí el culero Ya está prendido Ya te llorando Te honre De hecho toda la tarde Me la pasé oyendo música Ahorita que me acuerdo Lo olvido ¿Qué cosa más injusta más? ¿Dónde tengo que brincar? Qué verga Creo que allá Gameplay sin cámara Y sin comentario Como youtuber promedio Hace años Pues es que De hecho De todos modos Aunque yo crezca Mi canal Y cosas así La verdad Yo no quisiera mostrar Mi cara No me llama la atención Mostrar mi cara Me asusto No Por lo menos Leo los comentarios Por lo menos Leo los comentarios Y procuro tener Una conversación Con la gente De este mundo Comentarios muertos Exacto Exacto Ahí dejándolos pasar Total A su maquinaria A su maquinaria Tienes corazón Ya que mañana Pono ¿Qué? Pone modo subs Para ver los comentarios A huevo Y si no te parece Mira Te lloran Dos Arden Y tanto Otro amor Ya ni me acuerdo De Cómo tiene la jeta La mayoría de la familia Yo sé Es chistoso Pero a mí no se me olvida La cara de nadie Modos Ándale Pongo solo El modo emoticón Y me la paso Hablando yo sola Como puta loca Y cantando Si tú no tienes idea Hija Yo tampoco No Es como una Como una arteria Se ve raro Bueno Antes de entrar Sí Hijo Ya vi Déjenme Déjenme buscar A ver si hay algo aquí Porque me sirva Para curarme A la mierda Ah sí A huevo Ah pues ya se la Ya se la acabó A mí Se me compró Solo En dos canales El tuba dice Yo nada Me la compro En dos canales Este y otro No pero No así Se le agradece El tuba Le agradezco Un chingo Lo de las inscripciones Todo ese rollo Nunca nadie Se había preocupado Tanto por mí No tenés Corazón No te vuelvo A amar Me lloré Todo un río Y mi hijo De hecho todavía Está despierto ¿Qué? Todavía está despierto Mi hijo Porque como le gusta Este juego O sea La primera vez Que lo juego Y a mi hijo Le gusta Y yo como ¿Qué hijo? ¿Qué pedo? Atreus Tú me sirves Creo que más En este pedo ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Ah no, no, no Mames, no, mames Estaba detrás de mí Verdad que un río Te lloré Verdad que no Te vuelvo a amar No, no, no Yo todavía No la pierdo Ah sí Porque al Danielito Se tardó En regalársela A la mierda Este Por eso Danielito Todavía la tiene Porque se la dio después A Danielito Se la dio después Si no se acuerdan Y me va a tronar el alma No, no son mosquitos A ti te la regalé Como a la semana Exactamente Más o menos Como a la semana Ya se la habían dado Se la dio Al Danielito Sí, porque ya después De que la había Le había dado a los demás Fue cuando Se la Y tengo un enemigo Detrás me parece Hijo de su Inchimadre Fue cuando Se la dio a él Pero sí A Danielito Fue el que se tardó En dársela En regalársela Ay, mi ocho Ay, no tengo armas Dale un pinche flechazo Hijo, órale No puede ser Invocó a otro Ay, como eres mierdero Esa madre truena La verga Ah, viejo bastardo Al chile A verga Como una semana O dos después No, creo que se la diste Esa la semana Creo que si no mal recuerdo No, creo Es porque soy el mejor A decir Es que se la regalé Gracias De hecho, definitivamente Esta canción Va muy de acuerdo A lo que he estado leyendo Estos días Estaba leyendo Pro, pro, ya Pro fanfiga El chile ahí Nunca Miren Algo que nunca creí En mi vida Que llegaría a pasar Pasó Gente, neta Pasó Y yo con cara De no mames No me lo puedo creer Esto es imposible Por Dios Me resulta que yo Era de la típica La típica vieja O lo que ustedes quieren Que se quejaba De que Ay no Cómo voy a descargar Wattpad Cómo chingados Voy a andar leyendo Mamás ahí Ándele Nunca digan Nunca raza Porque Lo que pasa Lo que pasa Me descargué Wattpad Y ya llevo Relativamente Lo de Dos O tres semanas Que no estoy Durmiendo bien Y Gratos Hazme un chamaco Ah caray Kevin ¿Qué pasó ahí? Hola Kevin ¿Cómo estás? Resla Anda cachondo El Kevin Hola Hola Y el Dani ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ignora esto Ah ok De seguro Cambió Le hace como Cuando yo cambio De cuenta Y nada más Mando los stickers De De lo que De los que ya uso Espérate Hola Hola Y solo quiero Poner emotes Arriba En Wattpad Hay buenas historias Sí Ahí luego suben Historias Ilegales Realmente Ilegales Ahí las suben Y Están Están buenas Están buenas Estas tardaron Qué curioso Estas tardaron Nomás que ahorita Estoy Este Leyendo Leyendo Cosas Que 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 diría uno ¿Qué? ¿Qué mierda Estás haciendo Con tu vida? Y yo Oh por Dios Estoy Shippeando A vatos Que no existe Mande mi vida Hermosa Yeah Mames Estás en la cama Con chingo Te voy a limpiar La cola Wey Mi hijo ya está acostado Creo que se le olvidó Que está acostado Mande mi vida No Chinga tu culo Hijo Sácate de aquí Córrele Pinche niño Cochino Ándale Sácate niño Ah hijo de tu Inche madre Que tú Te hiciste La regreso Y bien dada Te voy a dar En tu Chingada madre Órale Pinche chimorro Esa pinche rola Ay luego Manda música Ahí a mi Según yo La iba a borrar Y no la he borrado No no se fue la luz Tú apagaste el foco Hijo ¿Qué dice? ¿Qué dice? En what's up Está el infierno mismo Hecha por niñas De 14 años Wey Triste pero es cierto Ay 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 a veces Muy 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 Pero Muy mala Redacción Y caligrafía Y dices Dios mío Neta van a la escuela Y te quedas Ay Dios mío Y yo creía Que escribía Culero O hay otras Que de plano Te ponen Como que muy Explícitamente La escena Y te quedas De oh my god Dios mío Le acabo No que me roban Al hijo Literalmente Le es cuando dice Y tal persona Le metió la verga A la otra persona Y tú de ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué pedo? ¿Cuántas audiciones hija? Hola gente bonita Siéntanse ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Ya no Ya no habías pasado por aquí ¿Cómo te ha tratado la vida? Nunca volvería a Whatsapp Toda la página principal Era We get al 2015 Oh my god Eso sí es demasiado Traumante Hijo ¿Cómo están? Gente preciosa Aquí bien Aquí pasándola Echándonos una risa De que descargué Wattpad De que descargué De que descargué El Wattpad Cosa que nunca creías En el Y aparte de que estoy cantando Oh my god Que se nos va a elegir Mande Y luego follaron Toda la noche Exactamente Hola ¿Cómo verga Le hacen para coger Toda la noche Wey Uno Bueno Uno como hombre A duras penas Aguanta cinco minutos Bueno Tres minutos Luego mi amor Y Estos Cogen un chingo Y yo de No puede ser ¿Qué es esto? Ya mencioné Cringe Demasiado cringe Diría yo Es que sí Algunos son muy explícitos Exactamente No papito Bueno Entonces Bueno Las tengas Y mejor las pasen Ay Que bien Anda bien Arre Quien te viera No Mi amor No puedes jugar Estás chiquito Luego juegas conmigo Al hombre araña Yo pues Me andaba doliendo La cabeza Pero creo que ahorita Ya se me pasó Segura Si entonces Ya tomaste algo Para el dolor Ya me enseñé cringe Si Dani ya Y lo volví a leer Y el cringe Exactamente Y el cringe Nunca puede faltar Una buena historia De Wattpad Con un buen toque De cringe Creo que le hace falta Mencionarlo Un par de veces más Y mucho cringe Debería borrar Debería borrar mi cuenta De Wattpad Antes de que alguien Les encuentre Y digamos Oh my god Oh my god El Dani leía Wigeta Y nos damos cuenta Que el Dani Leía un chingo De Wigeta En esos tiempos Raza A la mierda De Dios Wey no mames Son un putero Que pedo Wey No hombre Es una masacre No Si ya me tomé algo Para el dolor Gracias por la preocupación Si es que miren Va a sonar raro O inclusive Se digan Ay no mames O sea ni me conoces Como te puedes Ay niño grosero Ay espérenme Que mi hijo me está pegando Hazte para allá Tu cabrón Me enterró Su dinosaurio En la cara Por eso dije Espérenme Es que soy Como que La típica persona Que aunque no los conozca Como que tenga ese lado Maternal Por todos No te puedo conocer Pero yo te puedo recomendar Un chingo de cosas Para que tu te sientas bien O yo Tiendo a preocuparme Mucho de las personas E inclusive Si tu me dices Un mínimo detalle De tu vida Yo me acuerdo Un chingo de tiempo Así Un chingo de tiempo Hay veces que si Se me llega A ir la onda O cosas así Pero hay veces Que incluso me dicen Oye te acuerdas Cuando me cantaste Y yo como de Ah si Gaga Ulala What's up Baromance Es que mi niño Se acuerda De ese fragmentito Jamás haría eso Pero si daba cringe Que leía en esos tiempos Que leías en esos tiempos Dani Oh my god Se hizo uno Del rubel ángel Ay Pero en esos tiempos Lo de hoy Y los chidos A mi la neta Los que más me llegaron a gustar Eh Bueno en aquel entonces Cuando yo leía en facebook Porque yo en aquel entonces Yo leía en facebook Este Era No te lo continuo Pero entre lo que les digo Esto nos reímos un tantito Eh Yo llegué a leer El de El de Rubén Rayita Y Y rayita O sea Rubén Y yo Muchas gracias Por preocuparte No en serio Es de corazón Mi preocupación Es de ustedes O sea realmente Tengo como que Muy desarrollado Su lado maternal Paternal Como el kirambel Entonces si Por eso te digo Te tomas algo Si no Eh Puedes ponerte rodajas de papa En la cabeza Sirve para el dolor de cabeza Eso fue un consejo Que nos dio mi amiga Susu Jamás le diré Es una etapa Que quiero evitar Es como que Oh my god Quiero olvidar eso Me duele la cola Ah Que pasó Comiste mucha salsa La venganza de Moctezuma Amigo O pues Que pasó Por qué te duele la cola Kevin La cola Se usa para cagar Y para otras cosas Pero ten cuidado Porque hasta para cagar Debes de saber hacerlo Eh No es mamada Arrasa Sáquese a la chucha Sáquese a la chucha Niño A la mierda De Dios Míralo Pinche este pedorro Ah Te quieres morirse María Ahí está You can't see him Tiu 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 Cabo en Munga 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 Hijo de la chinga María Munga Ay que sea la chinga Ay la verga Hijo de la verga Que vineta Que hiciste con tu cola Todos menos personaje Por lector No yo sí Yo sí llegué Yo sí le llegué A leer ese De los de Dos de Rubén Por Bueno En aquel dos de Rubius Por Por lector Me cagué Pa' dentro A la verga Amigo Tranquilo Chavo No Yo Ya Cántate La que te puse La vez pasada Ahorita hago el intento Ahorita hago el intento Ahorita hago el intento Déjame Déjame Soltar la lengua Con la música Que a mí me gusta Ya Échense ahí Voy a cantar Una de Miguel Voce Al Chile Váense la verga No es cierto No es cierto Güey Como Kevin ¿Cómo le haces Pa' cagar Pa' adentro Enséñame ¿Cómo verga Si haces eso Ahorita hago el intento Dúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú No digas mamadas, hijo. Sí, ahorita la pongo para irme acostumbrando. La voy a poner en bucle para irme acostumbrando a los tiempos, a la velocidad de la canción y dos horas. O que cante una de las que me mandaste hace tiempo. ¿Una de las que te mandé hace tiempo? Ah, chinga, ¿cuál? Cántese una de Lagrimita y Costel. No, mamá. Ve al baño. Güey, las de Lagrimita y Costel, güey. Y eran las chidas, no es mamada, pero eran las buenas. Y la de mi pancita revolotean maripositas. ¿Qué pasó? Dejen de decir que desconecto el control, no pasa nada. Ah, huevo, no pasó nada. ¿Qué pasó, hijo? Ay, se nos murió el hijo. No mames, hijo, ¿cómo se te ocurre tocar eso? ¿Eres tonto, acaso? Hola, Nelly. Hola, Nyo Pío Pío. Mío Pío, bebé. Muchísimas gracias por el rayo, Abisuki. ¿Cómo estás? Bien, bien, Nelly. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Caurix, hola. Abisuki, hola. Muchísimas gracias. Juan Arge, muchísimas gracias por haber seguido mi canal. Te hago dupla con una de chenchito y yo, ¿qué? Obvio, Lagrimita, exactamente, güey. ¿Sabes qué es lo más cabrón de lo de Lagrimita y Costel? Que cuando se metieron a la política fue Costel, me parece. No, ¿fue Lagrimita? ¿Costel quién era? ¿Era el sabroso o era su papá? Porque, o sea, Lagrimita y Costel eran padre e hijo. Entonces, es lo que no me acuerdo. ¿Lagrimita quién era? Sean, bienvenidos y pasen a lo barrido. Sí, gente, aquí abiertamente y con confianza pueden echar relajo. Ahorita estamos hablando de Lagrimita y Costel. Que el Kevin, y de que el Kevin aprendió, nos va a enseñar a cómo cagar para adentro. Ya llegamos para dar amor y decir ships raros. ¡Ah, güey! Sí, usted me entiende, elucori. Abrechando que hay gente, daré mi mensaje como el mesías. ¿Cuál, Dani? What pa' descrinch. Y Don Tuva con su explícito mensaje. Vamos a leerlo y ahorita continuamos. Que va así. No me hago responsable de los sucesos ocurridos durante este stream. Ya sea sus miembros moderadores o host. En caso de ocurrir algo desastroso, al responsable, su perpetrador, Tuva y Guinón. ¿Vale? Ahí está. Después de un corto mensaje, seguimos con el juego. Tengan cuidado, gente, que aquí se hace que te secuestran. ¡Eh, Nelly! Eso no se dice. Casi, casi como poniéndole asterisco, le pone el dedo en la boca y le hace... ¿A dónde la sacas y la haces hush? Y ya. ¿A qué pedo, Kevin? ¿Cómo? La bisuquis. Semotes. ¡Qué bonitos semotes! Rubich. Un momento de correr. Uy, a gente. Mira aquí, cuervitos. Oh, my God. Ah, ya empezó una canción que me gusta. Calla, arruina la sorpresa. Es que, es que, es que Nelly está, este... Está bloqueando el efecto sorpresa. Espérenme, que mi hijo me pide que lo acompañe al baño. Somo, from, vira, quinteri, deristra, to, from, 7, 3, 6, 2, 5, 1, to, play, do the lack, denis. ¡Ey! Niño grosero. ¿Cuál sorpresa? Bueno, quizás sería sorpresa si alguien no hubiera... No hubiera contado que aquí pasan cosas raras. Métete al baño, órale. Ándale, el gato. No manches, ese gato ya... Dale a Sartko, Sartko. Hagan, usen el signo de exclamación más sorpresa y van a saber. ¿A poco eso era sorpresa? También, ya empezaron los ship raros, empiezo yo. A ver, Abizuki, sácate un ship. ¿Por qué mis amigas gritan? No entiendo por qué gritan. ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Ay! Tú, Damaesh, no juegues con el agua. Te voy a dar una nalgada para que veas cómo llueve. ¡Ay, grosero! Es que ahorita ando peleando... ¡Aquí estoy, pues! Estoy peleando con mi hijo. Entonces, si me vienen peleando con... Que a huevo lo acompañé al baño. ¡Es un mosquito! No confundas animales, hijo. ¡Ay! 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 ¡Pobre yegua, güey! ¡No mames! No, flan. ¡Me love you! ¡No mames, Dani! ¡Relájate! ¿Cómo que ambro por yegua? ¡Ay, besita yegua! ¿Qué te...? ¡Eso es un pedazo de pelo, hijo! ¡Pueve! Dígalo, tú ya córrele Que ya ando peleando conmigo Te voy a echar ray a ti Te voy a echar ray Te mueres y te duermes Te voy a echar ray Yo no digo nada Que luz enoja Vasadísimo Y sí, güey, nos va a llegar el cabecita de algodón Y nos va a, tú date, dice Nos va a dar un strike Nos van a querer cancelar Por decir chocofla Yo también quiero ser del baño Ay, bueno, ahí te ves Mikey por AMLO Yo digo, no, ¿cómo que Mikey? ¿Cómo que Mikey? O Mickey de Mickey Mouse O Mikey de, Mikey de No te vendes con mi Mikey, eh Es con mi hombre Mándeme amor Chocofla No mames Yo ir por lector a la verga Güey De Chabelo en la reina Isabel ¿Quién creen que se muera? ¿Quién creen que se quede al último, banda? ¿Quién creen que se... Que gane? ¿Quién creen que sea el victorioso? Bueno, es que también está Silvia Pinal, gente Está Silvia Pinal No, ya te di una empandita Son vitaminas Cierra la puerta Ay, pues ahí te quedas Soy húmedo de la suficiente promedio Te amo, Shrek No, que ya habías hecho Ay, yo ya me voy Pues órale Tío, que... Millenium No sé dónde quedó Tinosaurio Yo no lo agarré Se me quedó Tinosaurio Ahora me quedaré entretenida En el baño Milenium ¿No lo dejaste allá en el cuarto? No está aquí A ver Ah, güey Un trío Ah, chinga ¿Y el otro quién es? Ah, chinga Todos mis puntos por Chabelo El Chabelo le gana No está tu dinosaurio ¿Qué pedo? Amlo por Chabelo Fema inverso A la verga Qué asco Tú vas Tu dinosaurio ¿Dónde lo dejaste? Uy, no Ya te robaron tu dinosaurio Los duendes Ya mañana lo buscamos Vente 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 Ya no sale Ya no sale No olvidé poner la coma Ah, ya La Bizuki es el tercero Ah, güey No, ¿cómo que Takemichi? ¿Qué te pasó? Takemichi con el Mikey Ah, mira Ah, mira Ahí estaba tu pinche dinosaurio Pedor Abby por Amlo Eh, que viva el amor Vente Barney por Scooby-Doo Mejor No, yo siento que Barney No, yo siento que no quedaría No quedaría Barney Cierra la puerta, mi amor Sí, banda Ya salieron los ships raros Cuidado, eh A estas horas se ponen turbia las cosas No saben la piensa que soy Lo sé Oh my God Calmado, chavo Oh my God No me enseña Osito Bimbo Por Doña Lucha Mamá Lucha Mamá Lucha Millenium Yo por Lucario Ah, caray Ah, caray ¿Cómo que? ¿Cómo que con un furro, eh? A ver, ñopio Bebé Explícame ahí ¿Cómo que un furro? Bueno, un Pokémon Millenium Ari Ahí está la encuesta A ver, encuesta Hicieron encuesta de quién ¿Quién vive más? Ah, huevo, ah, huevo Yo quiero entrarle a la encuesta Yo le quiero entrar a la encuesta Espérenme A ver Ah, mames Entré Güey, te faltó la Te faltó la La Silvia Pinal, güey Confirmo Neo Furra Furra, bebé Ah, le gustan los furros Oh my God Y aquí ¿Qué hago? ¿Me muero? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Está pasando ¿Qué está pasando aquí? Ahora Ya salieron los fans De Beastars A huevo Ahora vamos a esperar A que se duerma El dueño de la fiesta Para culiarnos al perro Ah, ¿no? ¿Verdad? Ah, no Este No, no, no Neo, bebé No, deja al perrito Por favor Ah, ya salieron Las de Miranda Ya salieron las de Miranda El Tigre Toño Por Cornelio ¿Cornelio reina? ¿O quién? ¿Quién por el perro de la fiesta? Ojo Ojito Mis mamadas Tremendo hack Lo anotan Yo por el papá de Bambi Ah, güey Güey Si vieron Mándeme ahorita Ah, sí El de Bambi Güey Si vieron esos fanars Que salieron Que O sea Que los filtraron Por todo Facebook Y no sé qué Donde salía El pito Del papá de Bambi Del serie La mamá de Bambi Por el cazador Ay, Dios Güey No fue una mamada Yo creía que era una mamada De ese pedo De lo del papá de Bambi ¿Quién por el papá de Bambi? Por niño Acá No Pero filtraron Literalmente Filtraron El pack De un personaje De un De un manga De un manga Llamado Bueno, aquí en el fandom Se llama Sergio Llamado Sergio La mazacuata La filtraron Y después Tiempo Bueno, a los días Se filtró Lo del pack De Del papá de Bambi ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Dónde lo busqué? ¿Dónde lo busco? Eh, búscalo por Facebook Ahí muchos Lo subieron a Facebook Lo subieron en pendrive Y todo ese desmadre No Vas a antojar a niño Ya me vi un dojín Si donde Se chingaba Al Bambi Vi un real Hay un dojín De la mamá de Bambi No mames ¿Es Dita? ¿Un DJ? A la verga Qué turbio Mañana que me pregunten De qué valga El God of War De pito Es el papá de Bambi Ah, bueno Ya saben, gente Mañana cuando Cuando Abizuki Empiece el stream Le vamos a decir Oye, ¿y de qué trata El God of War? Él nos va a responder eso No antoje En banda No antoje En informes Ay, hola Hola, hola Este Taka Taka Bueno, es que yo lo tengo Como Taka Taka Así Pero es killer Aquí Ships Turbios Celestinos Exactamente Ahorita vengo Ahora les dejen Busco Más a Más Acuata El papá de Bambi Confirmo Solo tú No necesito más Le adoraría Lo que dure La eternidad Mamá ¿Por qué está hablando? ¿Por qué está hablando? Pues porque Sí está hablando Está interactuando Con su papá Bueno Que se cune aquí Señor Yo creo Era de ser el lechero Ah, gracias Muchísimas gracias Ojo A ese temazo Solo tú No necesito más Le adoraría Lo que dure La eternidad Alaray ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos aquí? Más Todos Todos Tazajeados What the fuck ¿Cómo fue? Cada papel cambié Eres mi amiga Y ahora eres Mi mujer Oh, no tengo hacha Todavía la traerá el niño Ah, no Aquí está mi hacha Ah, caray Pues Pues ¿Qué hice, raza? No mami ¿Qué pido? Me mame No sé qué hice Pero me mame Lo para mí Mi amor ¿Cómo fue? ¿Qué papel cambié? Aviéntate, niño Es mi mujer Yo quiero leerme Ese Ese ship Aunque Ya Ya me leí El ship Del papá Por Papá por Bambi Yo dije ¿Cómo que papá Por Bambi? Ha de haber sido Este El papá De Timmy Por el papá De Bambi Es que hay Es que hay que aceptar El papá de Bambi Si está sabroso Ey ¿Han oído la voz Del papá de Bambi En japonés? No mame Banda No mame No tropedo No, otro nivel La voz del papá de Bambi En japonés Es que hay que saber El papá de Bambi Está sabroso Si van Me considero Furra Agua es Nelly ¿Quién es la furra? Según yo Bebé Y Nelly Al parecer Qué chistoso Se supone que debe De De lanzarlos Conseguí las lechas Genial Yo por Nick Will Ah caray Ah caray Cuidado banda Cuidado Cuiden a sus animales Porque ya Solo turbio Oli 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 Crayolis Gente Admitiendo que es Furra El estrella Rehablos Corran Nos descubrieron Guarden a sus mascotas Ya llegaron los furros Me llaman Y ya llegué Kings Ah mira Qué onda Ken Solo compartí Ese meme Dani Alzo Ken Está bien bueno El papá de Bambi Si bon Güey El chile Yo sí le dije Al Dani No güey No me lo compartí Porque era mame Ah mira Y hablando Del que el papá de Bambi Está bueno No mames Raza El stream De furros A la ver Me lo aguanto a sojear No tengo miedo a morir A la verga Ahora Champu por Walter Walter Mercado Ya ves ¿Qué dice? Ya ves Yo no soy la única Que dice que el papá de Bambi Con voz de Japo Es que es otro nivel Es otro nivel Gente Van a decir Que pinche raros somos Pero no es mamá La voz del papá de Bambi Es otro nivel Es otro caso Raza Es otro pedo No eh Mi respeto Es al sello Van a darse acto Dios los crea Y las furras Se juntan Sáquese las ship turbios Jala Que ni se andan destapando De que vienes furra Simón Simón Ya la verga Mira Pa' que me hago Mamona Al chile soy bien Furra la verga No Es que miren Hay que Hay que saber Aceptar Las cosas Las cosas como son No nos vamos a andar Por ahí por las ramas Diciendo Que en el Ay no Es que yo no sé furra Tenga su madre Que todo está bueno Al chile En esta vida Hay que hacerle de todo Hay que comer Bambi Dime Oye Bambi ¿No te gustaría Tener otra mamá? Yo reemplazo La que te mató El cazador Tendré que enviar Furras a la cárcel No Dani Sale horchata En disco Hormiendo Bambi 2 ¿O qué? Ah Es donde Donde sale El papá de Bambi Más ¿No? Como que tiene Más protagonismo Y oh Uf Papá de Bambi Ah Ahorra Cabe Dime Dime que soy tu perra Y yo ahorita en corto Ah mira que hay otro Ahí hay otro Entonces usted No lo tengo que llevar Oh my god Esa misma Esperen Ah ya empezó su nota Si me dejo preñer Por el papá de Bambi Ah ¿Qué pasó ahí? No ya tampoco eh Si que pinches raros Apenas puedo entrar A tu stream Mi net anda mal No manches Otra vez este Killer Otra vez ¿A poco sí Bambi? No Hay a poco Ay Ahí leí Bambi Y era baby No mames ¿Qué onda Pica? Hola ¿Cómo has estado? ¿Qué onda? Chis furros a la verga Ahí se Que iba a caer todo ese Jalo Yo digo que Que Pica Dame unos besos Que se arme Que se arme La horchata Pero parece que Mi hijo se pegó Qué asco Furros Toma una escopeta Hay que matar Hay que cazar furros Qué asco Furros Lo admito Soy furro Tenía que ser la hija Del criador de Baki Sacando sus cosas De furros ¿A qué pedo? A mí Ya estás pensando En venados Que Me interesa ¿Quién te pica? ¿Un café nada? Mira El café no lo echamos Después ¿Vale? Si acá chido Ya después nos echamos El café ¿Qué pasó? A ver Espérenme Es que mi hijo Se pegó En su manita Ya pasó Intensa Sí Ya El café ya es después Pica Ahí nos echamos Después Ahí vemos A ver si te la rifas Chido Y vemos Ah weah A ver Las hinchas A ver Y despiertas Si preparas Un café Ay no mames Las de Miranda Huevo que sí Ah pero ella sí Ah huevo que sí Todos admitiendo Que son furros El stream Ay no El nene Quedó pocho Sí es que trae Su dinosaurio Y mi niño Este Lo golpeó Con la base De la cama Entonces golpeó Los dedos Y yo de Ay hijo Tenías que ser tú Mi ocupación De un misterioso Alguien De mi Me sale Debiendo Morra A ver ¿Qué te salgo Debiendo o qué? A ver ¿Qué te debo? Otra vez Ahora con la pata A ver ¿Qué te debo Pica? ¿Qué chingos te debo Eh? Ay lugar Que siempre ocupe A ver Pica ¿Qué chingados te debo? Dime Y a ver A ver ahorita Banda ¿Cómo rollo le explico A mis futuros hijos Que su madre es furra? Es así Que no le tengan miedo Ni asco a los furros Ya cuando te vean vestida Ahí sí que huyan de ti Debió estarse La hija Del creador de Baki Ah no mames A la ver Todo tonto Iba a decir Que me acordé De la carne de venado Que está muy buena Pero me iban a estar chingando Anda eh Linche Dani Vlad Hola Vlad El café es para después Se lo dan Si te lo mereces Mis aplausos Besos en las nalgas El Vlad Wey Excelente idea Usted sabe Exacto Mira Si se gana el café Mira Te invito al café Ya está con postre Si no Mira Pues mejor ni hablemos De café Ay la loca Ay la loca De Prissy Hola Ayer le hice Le hice raya a ella Y anduvimos ahí Un ratito Chándole relajo Mis hijos no dirán Que Chayanne es su papá Si el rey Mira Ni opio bebé Tus hijos no van a decir Que su papá es Chayanne Ellos no van a tener Que compartir Porque su papá Su papá Es el papá de Bambi Nada más Uy Nada más van a tener Que compartir Con Bambi Nada más No le pasa nada A la mierda de Dios Ahí está ¿Qué le pasó a tu diente? Íralo Te vas a caer Cabra No Me llamo A mi viejito No manches Hijo Pero si el ventilador Ya antojaron ¿Qué onda Pica? Ay aquí Siempre andamos antojando ¿Qué te sorprende hijo? Aquí no te debería Sorprendir nada Prometedor No me atrame los Me atrapó Si estamos bien Estamos mal Todo es perfecto Y algo tan será ¿Cuáles chispitas? ¿Quién va a comer chispitas? Tú eres loco chispitas No Chocolate ¿Chocolate de qué? ¿Tú? No Estaba andando No lo puedo parar Ya lo sabía Ya lo sabía Cállate Dígan parte de mi vida Cállate De lo que quería Sabía Que enamorarme No me convenía Ya lo sabía Que alguna forma Cállese niño Cállese niño Oli Oli Priscila ¿Qué tal? ¿Qué anda Pris? ¿A quién? ¿A ti? Ah Al dinosaurio Ah yo dije a ti Dije a huevo A ti si te chingo Uf The God of War Sí estamos este Bueno aquí Momento raro Pero sí es God of War Hola Julito Cálmate nalguitas Hola Julito Es que mi hijo Se anda peleando Con el ventilador Así que ignoren eso Gracias Dani Sí bienvenida Y ahí leí Promoción ¿Cómo andas? Bien 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 Aquí andamos Este sacando Los chips raros Ay El vidro ¿Qué God of War Es el último Ahorita Con tu hijo El cuatro Grande el morro No mames mi hijo Pártale su madre Al ventilador A ver Tú muévele Aquí Que mi hijo Dice que quiere jugar Pero nos vamos a perder Así me voy a marear Chavo Algo con tos Pero al menos Viva Ay tú que tal Bien 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 Aquí peleando con mi hijo Porque dice mi hijo Que quiere jugar Y cosas así Espérame Espérame Déjame ver Deja de seducirme Niño Hágase pa' allá Porque me voy a suicidar Sí Mi hijo Anda aquí peleando Con el ventilador Se anda agarrando Chingadasos Uy Ese baby Va a salir Gamer Como corresponde De hecho Lo que es mi hijo Lo que es mi hijo Y mi hija Íralo Hijo de tu maíz Ellos Como están acostumbrados A verme O a verme así Este Haciendo stream Ágase pa' allá niño Haciendo stream Ah caray Cálmese culto Órale Se pegó en la cabeza Inche niño güey Stream de calidad Guachen Así se hace un stream Peleándose con sus hijos O sus hermanitos Deja que seducirme Niño No mames Nada Es una catarría Así me llevo con mi hijo Un relajo Tenemos ¿Cuál ayuda? ¿Cuál ayuda? Ships Turbius Furro saliendo del closet God of War ¿Qué más podemos perder? Bueno Un grito mío Un disque grito mío Que me acabo de echar Tremenda calidad De la chida Y sí eh Guachate esa eh Guachate esa Hombre ¿Dónde van a encontrar eso? Espérenme Me voy a robar la piedrita De allá Yo sí me llevo Con mi sobrino Y ahorita de hecho Estaba peleando Igual con mi Con mi hijo Y le estaba diciendo Que se fue Para otro lado Y luego me decía Que lo cobijara Y no sé qué tanto Y le digo No Que eso Que se aquí Iba y se para allá Y luego me decía Que lo cobijara Y le digo No ¿Cómo dices usted? No Pero el niño Es mi hijo No Es que así Me llevo Con mis hijos No Dirían ustedes No mames Esa es su mamá Y así te llevas Sí Así me llevo Con ellos Chinga Total No seré su amiga Soy su Pero de todos modos Este desde Sí Qué chido Pero desde un principio Como que se estableció Más o menos ese rollo Porque mi mamá Es la que a veces Parece que es su mamá Y yo Y yo ahí la tía Porque nada más Me la paso peleando Con ellos Me equivoqué De flecha No Qué raro Espérate Tregos Quítese ahí FBI ¿Qué pasó? ¿Cómo que FBI? ¿Por qué? No, Dalto Yo no me estoy jugando Con mi hijo No manches Es puro pitorreo Con mi hijo Pido bebé Muchísimas gracias Por seguir el canal Muchísimas gracias Por seguirme Aquí Bueno, aquí ya descubrieron Que aquí es puro Pinche desmadre La neta La neta Yo sí me Yo sí me ando ahí Ando en la torre Ah, mira Sí puedo romper Tardos a la Papar Ah, pero le tengo que Como que le tengo que Centrar Es que yo sí había Logrado romper A ver A ver Yo ahorita ando Cantando buenas Canciones de Miranda Es que son las únicas Canciones que sí Tengo en orden No es mamada Pero sí son las únicas Yo Yo si algún día Tuviera hijos Mmm Hombre También sería así O les O les daría desmadre De hecho con mis hijos Me la paso haciendo desmadre Eh, mande mi amor Inche Dinosaurio Cochino Igual que el dueño Comienzan los mocos Nomás Que lo cante Todo el mundo Ah, mi hijo ya está cantando La de Qué bien Qué bien Ya todo está bien No cantaste la de Lagrimita y Costel Ah, mira Ahorita cantaron la de Lagrimita y Costel Déjame, me meto a YouTube ¿Qué dice niño? Niño culo Ángase para allá ¿Cuál cantamos? ¿Cuál cantamos de Lagrimita? Canto Canto la de las Las mañanitas Va a ver las mañanitas No mames Va a sonar bien culero Al chile Con De cepillil Las de cepillil Mejor cantemos la de La del bosque de la china Esa está mejor Ahora me gusta Bueno, no La feria del No Vamos a cantar La de la feria de cepillín Wey Chingues La feria de cepillín 21, 23, 21, 21 Mira, mi hijo De tu madre Una de topollillo Ahorita cantamos Una de topollillo Vamos a cantar La de la feria de cepillín Uh, la feria de cepillín Al chile, eh Ya se armó, eh En la feria de cepillín Me encontré La jirrión En la corrión Chiquitín Chiquitín En la feria de cepillín En la feria de cepillín En la feria de cepillín Me encontré Una guitarra Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da O revivió la música, así es gente ¿A quién buscas tú? No mames, estoy con cada dique ¿Cómo verda? ¿Cómo verda? Reviento, estoy cantando la cepillin La bebé cepillin Encontré un acordeón Está muy bueno el acordeón Chiquitín, chiquitín La bebé cepillin Ay, no mames, neta Es la participante que no pasó el filtro Ojo, encontramos la participante de la voz Simón, es que yo no pasé Yo no pasé el filtro, güey Me dijeron que en él Que podría opacar a todos Y me mandaron a la verga ¿Tienes qué? La guitarra La trompeta La guitarra El acordeón Chiquitín, chiquitín En la bebé cepillin No acepto a profesional Exactamente, Dani Me dijeron, usted aquí no va En la bebé cepillin Me encontré una batería Estás tras la batería Tú en tú En la trompeta La guitarra Tumbo En el acordeón Chiquitín, chiquitín En la bebé cepillin Güey, yo estoy buscando No me pegues En la bebé cepillin Ah, puede ir para allá Pero no No Es que no No le puedo dar ahí A ver Ayuda Mi hijo está gritando Ayuda No, hijo No grites eso Me vayan a Me vayan a echar los del div Bueno, joven Iré a molestar a unos Con compas Se me cuida Ay, que le vaya muy bien Ya dejé el polo Muchísimas gracias Prissy Muchísimas gracias Por haber pasado por aquí Aquí ando Aquí estoy batallando Ay, no sabían Que apenas pisando La escena Viva se haga así Güey Dijeron No, no, no Usted Usted va a irse de aquí Porque usted va a venir Va a apacar a todos No, no queremos Que estén rechillando Le ganó el ventilador Sí, güey Mi hijo le ganó El ventilador Le ganó a mi hijo Sale Descansa Y besos en el Estén en el Sin orilla Caray Eres igualmente Tú Ah, caray ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿cuál era la que me decía? Una de Una de Lagrimita y Costel Pero, ¿cuál canta la de Lagrimita y Costel? Vamos a revivir Vamos a revivir Rolas, güey A la verga Cállese A ver A ver, ¿cuál vamos a cantar? ¿Cuál de Me agrada? Sí, es bien chida Pris Sí, es bien, bien, bien chida La neta A ver, tú Kevin ¿Qué andas diciendo Que pongamos la de La del cepillín Ahí Todo el pedo? ¿Me ayudaste? ¿En qué me ayudaste? ¿A hacerme güey? Yo creo Ah, su máquina Cómo verga Lo reviento A ver, niño Ah, mira Aquí hay otro Espérenme Aquí hay otro Para otro Otro puentecito A ver si podemos A ver Vamos a cantar La del ratón vaquero Ah, hijo de tu pincho Madre Tú no, tú no Tú no, Nelly Diga, tú no Tú no Le decía Al güey este Iu Me dejan Llego Al otro lado Porque Ah, ya me andan Balaseando Ah, caray ¿Dónde está? A su máquina Espérame Déjale Le doy su mouse A este güey Le digo Órale A chingada Por ahí a su casa Para tu casa Campeo Lo mismo digo Ahorita que andaba La del ratón Ah, güey La del ratón vaquero La del cepillín No, güey La del La del ¿Este cómo es? La del sapito Güey, no mames Esa rola la bailé En el kinder A la vez Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Tanto brinquito ¿Puedes buscar con quién brincar así? Aunque esté su solita, tú puedes brincar. ¡Feliz cumpleaños! Ay, mi hijo le acaba de decir feliz cumpleaños a alguien. No sé quién cumpleaños, pero ya les dijeron feliz cumpleaños, raza. De una vez, la de cómo se mata al gusano. Se mata, sí, se mata. ¡Mami, Dani! Ya mero, yo mero. Ah, mira, el Dani está cumpliendo años. Dile, feliz cumpleaños, Dani. Dile, órale, dile. ¿Tá más? Dile, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, dinosaurio, acá! Ahorita cumpleaños todos los días. Ah, sí, bueno, el Dani cumpleaños todos los días. Ay, no me ha dicho Dani, la mamá dijo, no. No, mames, qué pedo a la verga. Terminé cantada de ese pillín. ¿What the fuck? ¿Habló español? ¿Qué mierda? Uh, dispararon por acá. ¡Uy, uy, uy! ¡Ey, aléjese de mi muchacho! Álgase para allá porque lo voy a amar, lo voy a atafajiar. ¿Qué pedo a ese güey? Se le metió el diablo. ¡Uy! ¿What the fuck? Dice que no me importa o no, mi puta, o qué. Ah, yo no. Según el elfo, está diciendo groserías. Dile a él que no diga. Lo tomaré con gusto. A huevo que sí. ¿Qué me salió? Lápido. Oye, tranquilo morro. No vas a la verga, güey. Vas a hacernos a locas. Ah, mira, vamos a echar una de Natalia a la forca. Vamos a ponernos bien sentimentales, banda. Hay que chillar. Ah, mi hijo me acaba de decir pochilla. Ah, mi hijo es la mamada, no mames. Ahí está una tranquila, una cárcel. Yo quisiera hacerte más feliz. Una mañana siempre hasta el fin. Mi corazón está a dar tu amor. Ah, no mames, espérense. Yo quisiera. Esto es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor. No lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco. Es porque yo te quiero a ti. Ah, la mierda, me metió un pinche pedazazo a ese güey. Tú te vas jugando a enamorar. ¡Ese güey! A ese güey. Lusiones de magundas que me dejan mal pasar. No verás que lo que yo te desco es algo incondicional. ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Poner solo emotes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nel, güey! Mi hijo, güey. En estos momentos. ¿Qué? ¿Vas a llorar? ¡Ja, ja, ja, ja! Todas las emociones han de todo ser. ¡Ay, mi hijo! ¡Pochilla! No perderás. Es que ya mis hijos estamos acostumbrados que cuando dice ¡Ay, pues voy a llorar! Le va a pochilla. Y no voy a llorar. Entonces ya, ya nos vale verga, güey. Nunca es suficiente para mí. Porque siempre quiero más a ti. ¿Se puede pasar? ¡No! No tengo miedo a nada en mi sentir. Aunque si haces mal te quiero a ti. Mi corazón estoy a dolor. Mira, aquí hay otra piedra. ¿Dónde la puedo poner? ¡Ah, ya vi! Mira, Tregus, deja de irte a San Juan de la chingada que por eso te secuestran, culero. Estás tanto al amor. ¡Ah, perdón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no lo ves! Yo nunca he estado así. Así de que se lié. Llorando un poco es porque yo te quiero a ti. ¡Ay, hay una! ¡Ay, hay una runa! Tres, dos, jugando a enamorar. ¡Ah, mira! Falta otra piedra. Hay que buscar una piedra. Van al pasar que no verás que yo te entendí de que esto es algo incondicional. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ay, jue! No mames, ¿cómo te va a doler culero si la que le caíste de peso en mis piernas abiertas no es de a mí, güey? ¡Ay, la verga, hijo! ¡Sí me dolió! No mames, cabrón. No le muevas ahí, papá. ¡Chilla! ¡Chilla, pues! Pues sí, voy a chillar. Pues voy a chillar porque me pegaste en mi patita. ¡Nos pobre, a ver, mi chaya! ¡Te voy a picar tu cundito! ¡Te voy a picar tu cuna! ¡Hola, niño! ¿Vos a qué es aquí? ¡Hola, puto! ¡Mire la chinga, un morro! ¡Ah, no sé, para allá! Allá hay otro... ¡Ah, mira! Ahí debemos de poner la otra piedra. ¡Hola, puto! ¡Uh! A ver... ¡Hola, hola, Jair! La pata del streamer. ¡Güey! ¡Sí, mi pata! La pata del sujeto... del sujeto maméito. En mi caso va a ser... ¡Oh, la pata del streamer, güey! ¡No mames, mi patita, la verga! Todo hacía por ver... por ver quién. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jair? ¿Qué hiciste? ¿O qué? ¿Está robando la linterna de la chamba? ¿O qué? Creo que la estoy agarrando más o menos onda. No, a la verga. ¿Cuál está sonando? ¡Uy! Una de... de Ramstein. ¡Ay, esa! ¡Cómo me encanta esta rola! Esta, esta rola que acabo de... Yo no dije pita. Recuerda que no tengo... Sí, por eso dije... ¡Hola, Dani! ¡Hola, Jair! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me traje la lab... ¡Ah, no! Seas cabrón. Cuidado, eh. Que la raza roba, eh. Cuidado porque... Porque roba a la gente. Mándeme, amor. Que me coma aquí. No mames, seres. Hay muchas, pero ninguna como ella, no. Ahorita, ahorita... ¿Qué dicen? El primer mundo de... Exacto, de México. Sobre todo, primer mundo, a huevo. Una mujer y su corazón. Con la capacidad de dar... ¡Ulala! ¿What's up a Ramens? ¡Ay, hijo de tu madre! Pero no me pegues, culo. Que estoy peleando con mi hijo. ¡No dije eso! Tal y como soy. Pues ya duérmase. ¿Quién lo manda? ¡Ah, mira! Acá está la otra. No, no lo dudes. Mi amor, es para ti. Pues tú eres para mí. El total altísimo, tu peli. Pony salvaje. ¡Ah! Con cuerpo de pony. ¡Ah! Hay vida en tu vida. Mi cara de Dios mío, neta. ¿Me quieres? ¡No! ¿Cómo crees que vas a morder mi pie? Hay vida en tu vida. ¡Ah! Pero igual eres pony. ¡Ah, mira! ¡Ay! ¡Ay! Mi niño va a agarrar de almohada mi pie. ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Pero por qué me lames? Mi hijo es raro. Mis hijos son raros. De hecho, mis hijos me marcan. Ellos me muerden o me... O en el peor de las casos me lamen y me crees de... What the fuck, hijo. O sea, en tuyos, amor. Es que son por tiempo ilimitado, güey. Yo no... Yo no soy rápida. Apenas si... Yo vi que no está la otra. Oco, y esto me sirve para crear el puentecito. Ah, madre, mis errores. No cambiaré. No llores. Ah, mira. Acá está la otra. Giné. Enamorarme de ti. Vamos a esa vida juntos. Dime que sí. El burro hablando de orejas. Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué traes tú? ¿Tú va? What the fuck? ¿Qué traes ahora? ¿Qué traes? No, pero sí, este... Yo, este, con mis hijos sí me llevo y ese show. Pero no es mamada a mis hijos. Bueno, mi hijo. Mi hijo tiende a morderme. Mi hija tiende a lamberme. A lamerme. Mi... Mi... Mi hijo igual. A veces me lame. Mi cara es como de... ¿Ok? ¿Por qué hacen eso? No entiendo. O sea, como que literalmente me marcan mis hijos. No sé por qué lo hagan. De hecho, desde pequeños, los dos hacen eso. Es como que... What? Me saca bastante de un desaspecto de mis hijos. Ninguna como ella. Ah, mira ese puésotín. Ah, me refiero a... Bueno, sí, les digo raro. Sí, sí, yo también soy rara. Gracias a tus hijos, pero todos aquí somos raros. Sí, la gente sí. Ese rato se puso más raro cuando me puse a cantar la de... Sí, mi amor, es la misma. Pero es para crear un puentecito. Se puso raro cuando me puse a cantar. Este, ese rato. ¿Cuál estaba cantando la de este? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue la onda. Ay, qué rola era. Ay, qué rola. Bueno, es que llevo acá a esto, la estoy encantando. Y se puso más raro cuando me puse a cantar la de... Pusta, pese. Sí, mis hijos literalmente marcan territorio. Ah, muy bien, che viejo. Che morro, caca. Sonre. Ay, pues ya duérmete. Pues duérmete en mi pie, si quieres, hijo. Sí, mis hijos me marcan. O sea, me marcan como si... O sea, nada más fuera de ellos. Oh, no, mi amor, es para ti. El circo. Ah, sí, la del circo de cepillera. Justo, justo. Este, ya irme, este... Me puse a cantar la de la feria de cepillera. Antes de que llegara estaba cantando esa. No me parece ninguna como ella, no. Hola, morro. Hola, morro. Ahí está. Hola, morro. Ajá. Hola. Ajá, el niño. ¿Y qué es? ¿Por dónde me subo? ¿Qué chingado? ¿Qué significa? ¿Semilla? ¿Y qué empieza mañana para que veas el audio ahora? ¿El audio? Ah, de que comprases un micrófono nuevo, ¿no? Y habías comentado más o menos de eso, de que hayas comprado un micrófono nuevo. Mamá. Mándeme, mi amor. Acompáñame. ¿A dónde te acompaño? A la tele. Pues si aquí está la tele enfrente de los dos. Es un chingos para acompañar. ¿Qué chingos voy a subir ahí? Ah, esas cosas del diablo. Ah, o sea, que el niño es el que va ahí. Ándale. Ah, ya, ya, ya. Va, va, va. A ver si me avisa Twitch, que tengo que luego Twitch se pone en plan de que... Sí, va, 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 va. Este, mañana se hace stream. Este, si no estoy jugando... A lo mejor sí me avisa ahora, porque ya después... Güey, ya después de un chingo... Ay, la madre de Dios, ¿qué es eso? Ya después de lo que te había dicho, me empezó a notificar todo. Y yo de... What the fuck? Don't speak, we know just what you see. Some is love is bleeding. Don't tell the camera, no, 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 no. Don't speak, I know what you've taken. Then I know we do reasons. Go down, go down, go down. Como en casa. Ah, caray. Eso no me recuerda a la casa. A huevo a las chidas. ¿Qué dice Nelly? Me paso a retirar, que me muero del sueño. Nos vemos en los próximos streams. Que disfrutes del resto y que sueñen bonito. Muchísimas gracias, Nelly, por haberte pasado por aquí. Te lo agradezco. Se te quiere mucho, Nelly, por haber pasado aquí echando relajo. Descansa, sí, descansa y ve sus sueños. Besos, bueno, ahí en el siempre sucio. Y pues ya, besos, este... No, no es un mosquito, es un elfo, mi amor. Igual, Dani despidiéndose de Nelly. Muchas gracias por haber pasado por aquí, Nelly. Te lo agradezco. Cámara, cámara, Jair. Voy a chambear. Ánimo, este... Suerte, Jair. No te preocupes, este... Gracias por haberte pasado por aquí. Y de todos modos, igual. Igual, de todos modos, yo... Este... Yo creo que... Es temprano. Le voy a cortar. Porque quiero configurar, este... Dame 10, que te dé 10. Este... De todos modos, quisiera configurar el... El... Este... ¿Cómo se llama? Quiero configurar el OBS para... Para ir, este... Haciendo pruebas. Todo ese pedo. O sea, es que tengo... Quiero probar... Para... Para que a la mera ahora no... No tenga problemas con... Con todo el... Es que tengo que subir una habitación. Ah, ok. Sí, sí, adelante. Oye, tienes capturadora. No, no tengo capturadora. Oh, my God. No, no tengo capturadora. Es que... Quiero configurar el OBS porque... Quiero hacer un especial de... De... Día de muertos. Halloween. Contando historias. Así, todo el pedo. Y yo quiero que quede ya... Bien. Ahorita pongo un reidolito, mi amor. Ah, mira. Ya puedo cruzar a esta parte. ¿Cuál araña? Ya haré un especial con el traje del hombre araña. De hecho, ahorita que hice el hombre araña, apenas jugué el hombre araña en mi stream. Va, va, va. Ese día nos avisa. De ahí le pones ahí, especial del hombre araña. Y yo ya voy a acabar, de todos modos, aquí. De hecho, eso haré... Ah, huevo, huevo. Vas a jugar el hombre araña y vestido del hombre araña. ¿A poco tienes cámara, güey? No sabía que tenías cámara. ¿Tienes capturadora o lo vas a hacer este... ¿Cómo se le llama la manera a distancia que tiene PlayStation? Sí. Ah, ok. ¿Cuál gomita, hijo? Ese día creo la prestaré la lava a un amigo. Oh, ya. Ya, ya, ya. Ya está potente, a huevo. Ahí me avisas para la llamada. Sí, yo te aviso. Ahorita voy a configurar el OBS. Y ya cualquier cosa yo tenía, este... Molestando para lo del stream. Bueno, ahora sí que para las llamadas, para ir probando. Así entre nosotros. Y ya de ahí, este... Necesitaré unos nuevos audífonos. Sí, de todos modos, igual, este... Para ir viendo. No comas cabello cochino, ya que mi tostadora no aguanta. La verdad tampoco. Por eso voy a hacer... Voy a ver si puedo acomodar el rendimiento de mi computadora al OBS. Porque el OBS está muy sencillo, la verdad. Y está mucho mejor. De lanzar un día. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Me mordió el hijo de su madre! Pero bueno, gente, muchas gracias por haber pasado por aquí. Hoy me tocó cantar. Hoy estuve echando relajito un rato. Solo OBS o stream... No, nada más OBS. Bueno, stream... Stream... Streamlabs OBS. Ese es lo mismo. Le vamos a llamar el stream de los furros. ¡Uy, mi niño! Ya se pegó en su piecito. Se me fue tu piecito mi niño De imagen para el stream pones un dibujo De paint de los de la llamada Voy a poner Para el fondo De pantalla de los otakus Voy a poner uno Bien otaku Bueno es que si tengo Tengo muchas imágenes pero no voy a poner Ahí el discord Si no si se Si no pues si voy a aplicar la de Iver Yo quiero entrar Si igual como les digo Para contar ahí nuestras experiencias paranormales Va a ser ese stream Entonces yo quiero acomodar el OBS Para ese día para hacer llamada al discord Dejan carga mi computadora Y ahorita le voy a decir A Katomi ahorita está Katomi Hacerlo de charla Si exactamente Y aparte este También tengo muchos temas interesantes De hecho apenas No tiene mucho que estuve jugando God of War Y estuve sacando un tema súper interesante De lo que ha sido Mangas o historias como películas También basadas en casos De crímenes reales Estaba muy 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 buena la plática Pero fue como me dijo Dani Wey cállate mejor Guarda la conversación Para Para un este Un podcast Que quede mejor Como un podcast Este Y Porque la verdad Lo de la conversación Si estaba muy buena J Rai ¿Qué? A Katomi Si Ahorita está Katomi Por fin Ay wey me enterré esta madre Y ahorita los voy a mandar allá Con Katomi Mientras procede la música de fondo En lo que carga Esta 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 Si no me voy a meter Desde acá A ver Voy a tener que enseñarme A usar los 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 comandos Al chile Porque luego Si mi computadora Se pone pendeja Síganme Igual Gente Sigan el canal De mi amigo Yair Buen pedo El chavo es chido Sigan Sigan su canal Este Vayan Y díganle Que van de parte mía Y así Y échenle Échenle porras Está chido Su Su Está chido Yo en la llamada Diciendo Cállese Los fantasmas No existen A la vez Les prometo Un Un chicle Ah bueno Él prometió Un chicle No Pero si Este No se deben de comer Los chicles Niños ¿Qué no sabes Que les prometo Un chicle No Los niños Tienen Solitos Chiquitos Ah pero es que Es que esos son Frijolitos Sí Es una orden Vayan Sigan el canal De Yair ¿Por qué me dices así Cabra? Me dijo Me dijo Puto No se vayan A alterar Ok les voy a mandar con katomi Súbele hacia Roland Se cambió Súbele, súbele, se cambió Déjame hacer Los voy a mandar con Katumi Muchísimas gracias por haber estado aquí En serio, se les agradezco, los amo, los amo Nos vamos para allá con Katumi ¡Suscríbete al canal!